Debe fortalecerse la vigilancia epidemiológica, pero sobre todo utilizarla para la toma de decisiones, incorporando en el boletín epidemiológico semanal todo lo relacionado con los indicadores básicos del COVID-19. El Colegio Médico de El Salvador dio a conocer este 18 de mayo una serie de recomendaciones encaminadas a resolver la crisis sanitaria que el país enfrenta. El Colegio Médico también considera necesario saber la capacidad real de la red hospitalaria, su ubicación y funcionamiento con el resto de la red de servicios de salud. Lo que no vemos en este momento es un plan estructurado de parte del gobierno y que nos dé certidumbre a los médicos representados acá o a la población en general de cómo vamos a hacer eso. Nosotros estamos con toda la disposición de participar, dando aportes técnicos tanto al gobierno, a la Asamblea Legislativa, al Poder Judicial, a la empresa privada. También hemos platicado con ellos dando nuestro aporte de cuáles son los protocolos sanitarios que deben de seguir para poder garantizar de que esa reinserción a la vida normal o seminormal que vamos a tener después de esto sea garantizando de que no vaya a existir un rebrote. La Asociación de Doctores insistió en que no es recomendable en levantar la cuarentena abruptamente y que además se deben tomar medidas focalizadas y planificadas para evitar improvisar en el combate al COVID-19. El que la gente se quede dentro de su casa es un factor, pero eso no va a eliminar el problema. El problema se elimina con vigilancia epidemiológica para localizar los casos, para conocer el nivel real de la incidencia de la enfermedad y el control de los brotes es el principal factor de éxito de la estrategia. El presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela, lamentó que el gobierno central parece no tomar en cuenta sus propuestas. Finalmente, exigieron al Ejecutivo que entregue información más detallada sobre la pandemia antes de dar por sentado un posible colapso del sistema de salud salvadoreño. Este fue un informe para la prensagrafica.com.